Cuando oigo una cumbiamba Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre bolota La cumbiamba está triste, se quedó sin lamento La cumbiamba está triste, se quedó sin lamento La dejaron los negros y se fue con el viento Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre bolota Cuando oigo una cumbiamba, yo no sé lo que siento Cuando oigo una cumbiamba, yo no sé lo que siento Resonar de tambores en un triste lamento Resonar de tambores en un triste lamento Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre bolota Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre bolota Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre bolota Ya se fue la negrita soledad, ya se fue con la sangre bolota Gracias, everyone.